En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, iniciamos este bello y hermoso día en el nombre de Dios. Quiero darte lo mejor de mí en este día. Hoy el texto del Evangelio es bellísimo. Escúchalo, Mateo capítulo 20. Cuando llegaron los primeros pensaban que iban a recibir más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y del bochorno. Él replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor es mi fortaleza, es mi fuerza, es mi bendición. Es aquel que me ha dado todos los días esas ganas de luchar y amar. A veces la adversidad es lo que necesitas encarar para tener éxito. A veces la lucha constante. No te canses, no te desanimes, échale ganas en el día de hoy. Nos dice Jesús por medio de esta parábola, esta historia muy sencilla y muy cercana, que encierra una gran belleza fácilmente admirada por todos nosotros y es como Dios nos llama y nos paga según nuestro trabajo. Sí, nadie nos ha contratado. No es que no quieran trabajar, es que nadie los ha invitado a hacerlo. ¿Cuántas personas no han escuchado el Evangelio, no han transfigurado su corazón con Jesús? Nos lo han contado. Ellos también son enviados a la viña. Contar de manera cercana el Evangelio. Hablemos de Dios, no excluyamos a nadie. Reconocer que todos necesitamos una oportunidad en una sociedad consumista, donde muchas veces nos dejamos llevar solamente por lo que quieren las personas. Que Dios te bendiga, lo guarde y lo proteja en el nombre del Señor. Sé todos los días bendición para tu comunidad, para tu familia. Por favor, Señor, bendice a esta persona en su proceder, en su actuar, en el día de hoy, con tu justicia y con tu amor. No juzguemos, al contrario, amemos. Y que Dios nos dé a todos nosotros esa fuerza y esa bendición. Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.